¿Qué pasó, huevote, hombre? Oiga, Chapina, vea, vea. Vea, parece un astronauta con todo ese cablerío ahí. Ya, por favor, levántate de esa cama. Te extrañamos mucho. Te necesitamos en la familia. No, si yo también quiero estar en la casa con ustedes, con toda la familia. Además, mi cuerpo quiere otra cosa, que no sean líquidos. Disculpen, es hora del chico. Necesito la habitación vacía. Bueno, ¿quieres que te traigamos algo de comer? Chapina, ¿por qué está diciendo? No lo ve ahí todo cableado, que no puede comer nada. ¡Venga! Vamos nosotros a comer y le contamos cómo están las tortas. Chapina, Bayo, los quiero de madres. Nosotros a ti. Ahorita regresemos. ¡Chavote! Está bueno que esté enfermo, pero déjese de cursilerías, hombre. Esta lo veo. ¡Ándale! ¡Le voy, le voy, hombre! Señorita, yo creo que va a ser una equivocación. Decían, me acaban de hacer un chequeo. Esperí bien. ¿Qué hiciste? Vení a asegurarme de que descansaras. Para siempre. Ya regresamos. ¿Cómo te sientas? ¿Devote? Eric. Eric. Algo está raro. Ve. No tienen la mascarilla. ¡Devote! ¡Devote! ¡Devote, mi hijo! ¡Devote! ¡Devote! No, espérenme, espérenme, que no se puede entrar aquí. ¡Háblenle a un doctor! ¡Háblenle a un doctor! ¡Devote! ¡No, no, no! ¡Un doctor, por favor, doctor! ¡Devote! ¡Mira! ¡De cámara! Y bueno, mi gente, pues ya después de casi cuatro años de grabaciones para mí en esta super serie de Señor Acero, dos, tres, cuatro y ahora cinco, pues ha sido un proyecto que me ha dejado muchísimas cosas, me ha dejado unas amistades increíbles, compañeros que de verdad, no porque ya no esté más con ellos en este proyecto, voy a seguirlos contactando porque son grandes seres humanos, este proyecto también me dejó a mi familia que es María José, estoy súper agradecido a la empresa Telemundo que me dio esta gran gran oportunidad de este gran proyecto que nos ha ido increíble gracias a ustedes y también agradecido sobre todo a los escritores, a Roberto Estopelo, a Indira Páez, a nuestro gran director Miguel Baroni que también me apoyó muchísimo, me dio muchísimos consejos, pues nada, espero que les haya gustado este personaje, que de verdad lo hice con todo el corazón, nos vemos, Dios los bendiga.